Bienvenidos hermanos de Libra a Amore Bela Taro, de veras muchísimas gracias por todo su amor, su apoyo, sus bendiciones, sus comentarios De veras que estoy muy agradecida con todos ustedes, de veras, les mando para todos ustedes muchísima paz amor y un abrazo Así es de que esta tirada es una tirada que se está transmitiendo para todos ustedes en este 2 de noviembre Gracias Padre Santo Amén Vamos a recibir 3 mensajitos que está pasando en la vida amorosa de nuestros hermanos de Libra Luego vamos a recibir 3 mensajitos de que es lo que está sucediendo con tus monedas, con tus finanzas Libra Y luego vamos a finalizar con un consejo de los ángeles que es lo que nuestros ángeles te quieren aconsejar Muy bien, y aquí vamos a dar inicio con estas cartas de los corazoncitos Vamos a ver que es lo que nuestros ángeles te quieren dar a saber en esta bella tirada Muy bien Y aquí tu mensaje, vamos a dar inicio a esta bella tirada Tu mensaje de estas bellas cartas es A lo mejor te sientes un poquito perdido y confundido hermanos de Libra Estás preocupado en que dirección o que pasos tienes que tomar Así es de que la pregunta en realidad es que es lo que deseas de esta vida Libra Así es de que hay que meterte en lo más profundo de tu corazón Y ahí mismo está la respuesta de lo que deseas, de tus sueños, de lo que tu corazón desea de esta vida Así es de que hay que meditar, hay que meternos a lo más profundo de nuestro ser hermanos de Libra Para recibir la respuesta, para saber qué son tus sueños, qué son tus metas Para poder adquirirlas y sacarlas al... Y aquí en tu vida amorosa el 10 de oros, la carta más feliz del tarot para mí Una familia feliz, saludable, abundante, mucha pasión, mucha estabilidad Mucha espiritualidad, así es de que alguien que te estimula en todos los elementos Con una familia, con hijos, con abuelitos Así es de que un hogar, una familia feliz y abundante Con el 10 de copa, Santa María Libra Definitivamente mucha felicidad en tu vida amorosa Una relación que te va a estimular en todos los elementos Una relación que quiere crecer contigo Una relación con mucha lealtad, con mucha salud Alguien que está de veras vibrando igual de alto que tú Qué bonito Y aquí sí estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente Estás analizando la situación en diferentes ángulos, en diferentes perspectivas Así es de que estás analizando la situación en diferentes ángulos Para hacer la decisión más buena que es el 10 de oros y el 10 de copas Qué chintolón hermanos de libraderas Qué bonito es lo bonito Y aquí continuamos con la sota de oros En tu trabajo vas a empezar algo nuevo Vas a tener un nuevo empleo Vas a empezar tu propio negocio Vas a plantar esas monedas y vas a recibir abundancia hermanos de libraderas Y aquí la reina de bastos Sabes lo que quieres Sabes lo que te mereces de esta vida Estás haciendo las decisiones adecuadas Para recibir tu abundancia y tu felicidad Y aquí con el caballero de copas Alguien te va a venir a ofrecer un trabajo Que te va a traer mucha estabilidad y mucha abundancia Hermanos de Libra Muy bien Así es de que van a estar bien sentaditos Vean nomás que estás en tu trono Vas a estar en tu elemento abundante Feliz Tu hogar feliz Tu vida feliz Hermanos de Libra Muy bien Ahora vamos a dar un poquito más de claridad A esta bella tirada Con las cartas Para ver qué es lo que nuestros angelitos Les quieren ahora saber a nuestros hermanos de Libra Muy bien Vamos a ver qué es lo que Vamos a recibir solamente dos por estación De aquí el corazoncito Que está pasando en la vida amorosa De nuestros hermanos de Libra Parece que les está yendo muy bien De aquí en tus monedas En tu trabajo En tus finanzas Libra Y aquí vamos a recibir un mensaje De los angelitos Muy bien Aquí tu primer mensaje De estas bellas cartas El dos de copas Definitivamente una relación Que es divinamente guiada hacia ti Una relación que te va a traer Mucha felicidad Espiritual Amorosa Así es de que vas a estar en un lugar En una relación Muy feliz Hermanos de Libra Es que no se fue Con el rey de oros Hermanos de Libra Es que es increíble Todo lo que tocas Se convierte en oro Hermanos de Libra Así es de que Definitivamente que este mes Es tu mes Mucho amor Mucha abundancia Mucha 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 Una unión Una unión divinamente guiada Hacia ti Hermanos de Libra Que bonito Y aquí en tu trabajo Hay que Hay que oírle a tu intuición Hay que poner atención A esas señas Divinas No hay que preocuparnos Por cosas innecesarias Y hay que soltar nuestros miedos Hay que soltar nuestros temores Porque solo tú Te puedes detener De adquirir todas las abundancias Todas las bendiciones De esta vida Hermanos de Libra Y aquí con el caballero de oros Definitivamente una oferta de trabajo Que va a ser muy abundante De largo plazo A lo mejor vas a empezar Tu propio negocio A lo mejor estás planeando Tus propios Definitivamente Mira Vas a plantar Vas a Estás creando Tus propias Ideas Estás plantando Estas ideas Que de veras Te van a traer mucho fruto Por muchísimo tiempo Por muchísimo tiempo Hermanos de Libra Qué bonito es lo bonito Y ahora vamos a recibir Un mensaje De estas cartitas Chiquititas Pero bonitas Lo que nuestros amélicos Te quieren dar a saber En esta bella tirada Vamos a ver Vamos a ver A favor de que se suscriban Compartan Apachurren el dedito Para arriba No les cuesta nada Y solamente Hace que este Su canal Siga creciendo Hermanos Y aquí tu mensaje En En tu vida amorosa En tu corazoncito Es Ay Se van a cazar Todos los libras Del mundo Así es de que Qué bonito es Lo bonito Alguien se va a cazar Alguien Una conexión De almas Tu alma gemela Está aquí Amor eterno Amor incondicional Promesa Para siempre Hermanos Alguien te va a venir A ofrecer unos anillos Alguien te va a ofrecer Una unión De almas Y aquí En tus finanzas En tu trabajo En tu carrera Estás haciendo Decisiones saludables Te estás amando Estás amando Lo que haces Y eso mismo Te va a hacer muy feliz Y te va a traer Muchísimas abundancias Así es de que Estás empezando Algo nuevo Que te va a traer Mucha felicidad Y muchas Muchas monedas Hermanos De Libra Muy bien Ahora vamos a recibir Un mensajito De estas Ventas Para dar un poquito Más de clarificación A esta bella tirada De nuestros hermanos De Libra Muy bien Vamos a recibir Tres mensajitos Aquí Muy bien Aquí tu primer mensaje En tu área De amor Que te vas a Se van a casar Todos los Libras Del mundo Es nomás Es que de veras Estás brincando De felicidad Estás Has conocido A una pareja Que es saludable Una relación Que está creciendo Que está vibrando Muy alto Que te atrae En todos los elementos Hermanos de Libra Que bonito Es lo bonito De veras En buena hora Bien merecido Favor de que me den A saber Y invítenme a la boda No sean gachos Me encanta ser parte De Me gusta la pachanga Me gusta la parranda Muy bien Aquí continuamos Con tu trabajo Definitivamente Que vas a dejar Un trabajo Que ya no te satisfe Que ya no te Valoraban Y vas hacia Estás tomando los pasos Estás tomando Las decisiones Hacia tu Hacia tu propio negocio Hacia tu propio destino Hacia tu propio legado Hermanos De Libra Que bonito Es lo bonito Así es de que En lo romántico Y en tus finanzas Vas a estar De lo máximo Y aquí Tu sugerencia De los angelitos Es el dos de copas El dos de copas Te salió dos veces Una unión Divinamente guiada Hacia ti Una unión Que te va a estimular En todos los elementos Y viene a la carrera Así es de que Pronto va a llegar Esa relación Que te va a estimular En todos los elementos Hermanos De Libra Muy bien Y aquí continuamos Con el cuatro De copas Así es de que Hay que abrir los ojos Hay que reconocer Las oportunidades Que se nos están ofreciendo Hay que abrir los ojos No hay que distraernos Hay que enfocarnos En lo que deseas En este mundo Y si algo Ya no te hace feliz Si algo te aburre Hay que tomar las riendas Hay que tomar acción Hay que Hay que hacer eso Que amas Y que te va a traer Mucha felicidad Ven Y vas a recibir Tu deseo Así es de que Algo que le has estado Pidiendo a nuestro Padre Santo Tus angelitos Se te va a conceder Tu deseo Se hace realidad Tus sueños Se convierten En realidad Hermanos de Libra Así es de que De veras que Que bonito Libra Chintolones Chintolones Y aquí continuamos Con estas cartitas Que es Tengo que agarrarla Porque se cayó Enca atrás Vamos a ver Muy bien Y aquí tu mensaje Es El Va a haber cambios De un de repente Vas a recibir noticias Que te van a sorprender Así es de que Estás transformándote Estás dejando Todos esos pensamientos Negativos Estás cambiándote Te estás amando Te estás superando Estás vibrando Muy alto Y aquí Tus monedas Alguien está preocupado Por sus monedas Así es de que Estás sanando Tu chakra De la De la base Como que No tienes confianza En algo Hermanos de Libra No tienes confianza En alguien O en algo Pero vas a ver Con claridad Y vas a tomar Los pasos adecuados Hacia tu abundancia Hacia tu felicidad Hacia tus sueños Vas a convertir Tus sueños En realidad Con tu corazón Y en tus finanzas Hermanos De Libra Así es de que Hay que tener fe Porque todo va a llegar A su divino tiempo Muy bien Y por favor Que me inviten Que me inviten A la boda Muy bien Vamos a recibir Un mensaje De estas bellas cartas Vamos a ver Que es lo que Nuestros ángelitos Te quieren dar A saber aquí Y aquí Tu mensaje Es Añorando Alguien está Secretamente Añorándote Hermanos de Libra Así es de que Alguien en secreto Tienes un admirador Secreto Que te está Deseando Que está teniendo Sentimientos Apasionados Hacia ti Muy bien Ahora vamos a recibir Un mensaje De estas bellas cartas Para cerrar Con broche De oro Hermanos de Libra Por favor De que compartan Suscríbanse Y apachulen El dedito Para arriba A favor Y también Déjenme a saber En qué parte Del mundo Están recibiendo Este mensaje Y aquí Tu mensaje Libra Es Hay que decirle Adiós A lo viejo Y hay que decir Hello A lo nuevo Vas a terminar Una fase De tu vida Y vas a tomar Tu poder Para atrás Y vas a tomar Las riendas De tu vida Hacia tu felicidad Hacia esos nuevos Principios Esos nuevos Principios Amorosos Y esos nuevos Principios Económicos Vas a plantar Esas semillas Que te van a traer Mucha abundancia Y mucha felicidad El pasado Pisado Libra Y vamos a tomar Las riendas Hacia nuestra felicidad Hacia la mejor Esa persona Que te está Añorando Que en secreto Muchísimas gracias Muchísima amor Muchísima salud Y muchísima paz Gracias 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 Gracias.